La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Reconocerás que el único que puede darte la salvación se llama Jesucristo Así que si estás caminando y me estás oyendo No seas reacio a estas palabras Allí donde tú vas, caminando Abre tu corazón a Jesús Allí donde tú estás, sentado Abre tu corazón a Cristo Allí donde tú estás En tu carro, manejando Abre tu corazón a Jesús Y dile Jesús, ven a mi vida Perdona mis pecados Y ayúdame a vivir para ti Jesús dijo porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Jesús está buscándote amigo ¿Dónde estás? Tú escuchas la palabra de Dios Tienes problemas, tienes dificultades Ven a Cristo Solo Jesús tiene la solución para tus problemas Ven a Él, aquí estamos para servirte Podemos orar por ti, por tus hijos, por tu familia Por tu hogar Aquí en nuestra iglesia oramos por personas para que sus hogares sean restablecidos en el nombre de Jesús Ven a Cristo Tú estás escuchando en tu carro Vas caminando Ven a Cristo Él te puede ayudar en tus dificultades Estás adicto a un vicio Jesús te puede liberar Jesús dijo que venía a mí todos los que están cargados y agobiados Que yo no sabré descansar Solo en Cristo hay descansos Tú puedes buscar la solución por todos lados Pero no la encontrarás La solución solo la tiene Jesucristo Ven a Él Querido amigo, querido jovencito, joven que vas caminando en la calle Jesús te siga llamando Ven a Él Solo Cristo tiene la solución para tus problemas Ven a Él Si has venido de tus países, de nuestros países latinos Venimos con un propósito Dios tiene un propósito para nuestra vida Que vengamos a Cristo Jesús Y Él cambiará nuestra forma de vivir Cambiará nuestra forma de actuar Porque en solo Jesús hay poder para cambiar vidas Dios te bendiga mi hermano Buenos cielos, en esta tarde te damos gracias por tu amor Gracias por tus misericordias Porque sabemos que tú estás con nosotros Quiero presentar a Clotilde delante de ti Bendízela, acompáñala, protégela Suple sus necesidades materiales, emocionales, económicas Conforme a tu divina Cristo nos dejó una gran misión Es predicar a toda tribu y nación Porque a toda raza de llegar La buena y nueva de la salvación Con poder del cielo nos dejó una Biblia a cada hogar La palabra viva del Dios de amor Que todo se transformará A una Biblia comparte esperanza Y verás como Dios se transformará Pero amigos, mientras hay vida, hay esperanza Jesús te llama Jesús te dice, vengan a mí Y no nos hagan descansar Pongámenos en cuenta de mi salón del Señor Si tus pecados son negros como la lana Yo te los hago blancos como la nieve Si son rojos como el carnesí Yo te los hago blancos como la blanca lana Amigo, que me escuchan Tú tienes el poder para ir al cielo Porque la decisión de la salvación Es decisión de cada uno Solamente la palabra de Dios Si hay el verdadero poder Para transformar, sanar y salvar Por completo a todo ser A una Biblia comparte esperanza Y verás como Dios se alcanza A un mundo que camina sin rumbo Y sin dirección Hoy venimos delante al altar Consagramos la obra terminal No podemos parar porque hay almas que salvar No podemos parar porque hay almas que intrinsera